Gózate mi hermano, con Cristo te salva Como, como, un bosque en llamas Así tenía mi corazón, por culpa del pecado En el que vivía yo, como un animal Un animal en día de extinción Mi vida se escapaba, sin tener ninguna salvación Un bosque vestido de negro, puede expresarte la desolación Al perder su natural belleza, su vegetación Un alma que le hace falta a Cristo Confía en su propia opinión, ya que el vicio lo arrastra y niega Las cosas de Dios Aleluya Gózate Escucha mi hermano Como, como, un bosque en llamas Así tenía mi corazón, por culpa del pecado En el que vivía yo, como un animal Un animal en día de extinción Un animal en día de extinción, mi vida se escapaba Sin tener ninguna salvación Un bosque vestido de negro, puede expresarte la desolación Al perder su natural belleza, su vegetación Un alma en día de extinción, mi vida se escapaba, sin tener ninguna salvación Un alma que le hace falta a Cristo, confía en su propia opinión, ya que el vicio lo arrastra y niega las cosas de Dios No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol Que tu mente se intoxique, todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol Que tu mente se intoxique, todo por culpa de la drogadicción Pero perde duro, chido Aleluya No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol Que tu mente se intoxique, todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol Que tu mente se intoxique, todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol Que tu mente se intoxique, todo por culpa de la drogadicción No permitas que tu vida se destruya Bebiendo tanto alcohol No permitas que tu vida se destruya No permitas que tu vida se destruya